Y bueno, hoy ustedes y nosotros terminamos el serial de trata de personas, después de ver la historia de conocer a Mixi, nos preguntamos de qué tamaño es el problema de la trata de personas en nuestro país. Aquí tratamos de dar una respuesta. La mayor cantidad de las víctimas son mujeres, de las 11 modalidades de trata de personas prácticamente el 78% son mujeres, de las víctimas mujeres prácticamente 3 de cada 4 lo son por el tema de explotación sexual. Y de aquellas que son víctimas de explotación sexual, prácticamente el 65% son víctimas menores de 17 años, en concreto de edades que van de los 11 a los 16 años. Fundamentalmente provienen de zonas rurales, suburbanas, también urbanas por supuesto, y forman parte de dos vulnerabilidades centrales, de carácter jurídico y de carácter psicológico. En el 2020 tuvimos un incremento de 47% en el número de carpetas referidas al tema de trata de personas. Y acabamos de emitir un reporte bianual, que es el primero en su tipo en América Latina, generado por un organismo ciudadano que tiene información dura, que comparte con las autoridades y por supuesto con otras organizaciones de la sociedad civil, que nos permite tener en específico 4.445 reportes de probable trata de personas en estos dos años. Primero que nada, la gente que hoy está detrás de este crimen, pues está buscando a la gente vulnerable. Mucha gente se quedó sin trabajo, hay muchos jóvenes y muchas niñas y niños en internet sin supervisión, entonces no saben. Y vemos que, por ejemplo, me tocó hablar con una chica que fue enganchada en TikTok, la familia todavía estaba asustada porque la chica seguía enganchada, enamorada, gracias a que tenemos buen policía, Omar García Harfuch. Lograron a esta niña que la captaron cerca del centro comercial Delta, de ahí salió, estaba ahí con su hermano en un gimnasio, se sale de ahí, se va. Fue captada en esta red y entiendo por ella y por su familia que varias chicas han sido captadas por redes sociales, no tiene que ser una u otra, puede ser cualquiera. La escena del enamoramiento o de la oportunidad de trabajo o de la oportunidad de realización de una vida distinta cualitativamente de la que tienen, las hace muy vulnerables a las redes de los tratantes. Y otro hallazgo muy importante que tenemos en el consejo, y lo menciono de esta manera, es el hecho de que prácticamente se duplicó durante la pandemia la proporción de enganche a través de redes sociales, en particular de Facebook. ¿Quién fue peor? Los policías que te violaban, los padrotes, los clientes, y ella dijo, no, la sociedad, las señoras que pasaban viéndome de 12 años en una esquina parada donde sabían que me estaban prostituyendo, y hasta le tapaban los ojos a sus hijos diciendo, esa niña mala, y nunca hicieron nada.